Música Buenas tardes. Ilustrísimo señor don Carlos de la Fuente, subdirector general del Patrimonio Cultural y Museo. Ilustrísimo señor don Ramón Isidro Sánchez Magrillán, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Excelentísimo señor general don Tiago Vasconcelos, segundo jefe del cuartel general de la OTAN de Vétera. Ilustrísimo señor coronel don Pedro Vázquez de Prada, Valencia, coronel jefe del Regimiento de Caballera Ligero, Lusitania número 8. Excelentísimos, ilustrísimos damas y caballeros maestrantes, señoras y señores. Iniciamos hoy el octavo ciclo de conferencias de la Real Maestranza Caballera de Valencia, que bajo el título Valencia y Nápoles en la Europa del siglo XV se celebrarán los ya tradicionales los jueves de la maestranza, los días 7, 14 y 21 de mayo. Abrimos hoy este ciclo con la conferencia que nos impartirá don José Enrique Ruiz Domenech sobre un tema tan atrayente como el mundo de Tirando Blanc, la caballería y la cultura caballeresca en el siglo XV. De forma concisa, por su vasta experiencia, presentaré a don José Enrique Ruiz Domenech, historiador, especialista en la Edad Media y la cultura europea y la herencia mediterránea. Su trabajo es un estudio de su construcción en el contexto de la historia de Europa. Herencia que sostiene es el soporte de muchas interpretaciones modernas y contemporáneas. Nació en 1948 en Granada, donde estudió hasta los primeros años de la universidad y posteriormente se trasladó a Barcelona en 1668, donde reside actualmente y de donde ha venido exclusivamente para dar esta conferencia, hecho que le agradecemos enormemente. Es catedrático de la Historia Medieval de Europa de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Instituto de Estudios Medievals, académico de la Real Academia de Buenas Letras y de la Real Academia de Doctores de Cataluña. Profesor visitante de las universidades de Génova y Poitiers, impartió cursos de doctorado en el Instituto Europeo de Estudios Humanísticos de Florencia. Ha sido él representante español en la Comisión de 27 Historiadores para Europa, profesor visitante de la Colle d'Étude de París y la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, entre otros muchos centros docentes. Editor de la revista Historia de la National Geographic, ha publicado numerosos libros, entre ellos la novela y el espíritu de la caballería, el gran capitán, la trama del pasado, España una nueva historia. Como he citado, uno de sus intereses más destacados es la herencia mediterránea. Su trabajo es un estudio de construcción en el contexto de la historia de Europa. Él sostiene, como he dicho, que esta herencia es el soporte de muchas interpretaciones modernas y complementarias. Como historiador social, se ha centrado en el análisis de la memoria de los feudales y de la caballería. En ambos temas ve la fuerza impulsora de la tendencia predominante hacia la construcción de una primera modernidad en el siglo XII, fundamento de muchas tradiciones que serán elaboradas más tarde. Sin más, demos paso a la exposición de nuestro ponente. Juan Enric, muchas gracias. Muchas gracias, señor Teniente de la Real Maestranza. Muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta bellísima tarde valenciana que invita a pasear, a oler las flores, a sentarse en una terraza. Todo menos acudir a escuchar a un viejo profesor que diserte sobre sus viejos temas, sus viejas obsesiones, sus viejas investigaciones. Todo eso es viejo en mí, pero el tema que trato es muy nuevo, es muy actual, muy vivo y en permanente revisión por parte de los estudiosos, porque nos interesa conocerlo en profundidad y hemos llevado a cabo durante muchos años esa labor que continúa la que impusieron desde hace más de un siglo grandes historiadores que se preocuparon precisamente del tema que aquí me ha traído, como es verdad, no voy a desmentir, al señor Teniente de la Real Maestranza de Barcelona, aquí, un poco movido por el tren. El tirán lo blanco es el objetivo, punto de referencia inevitable en la ciudad de Valencia para explicar cómo y por qué surge una novela de esta envergadura que el propio Cervantes calificó como la mejor novela que había leído, aunque tengo que decir que Cervantes la leyó en la versión traducida al castellano que se hizo en Valladolid unos años después. Pero no importa, porque no se trata solo de la lengua, del vulgar valenciano, como decía Martorell, que la escribió, sino del contenido de lo que Martorell quiso decirnos. Para entender cómo y por qué Martorell propuso esa lectura del mundo de la caballería, por qué atrapó a personajes tan importantes como Cervantes, pero también la familia de los duques de Ferrara, aquellas encantadoras señoras que conocían tanto la cultura y que tanto preocuparon a Goethe, hablando de las duquesas de Ferrara, que fueron las que impulsaron la traducción italiana de Martorell del tirán, es conveniente para entenderlo que profundicemos un poco en lo que era la caballería y el mundo de la caballería, los ideales caballerescos, a lo largo del siglo XV. Siglo crucial en la historia europea, no suficientemente valorado hasta este momento, aunque comienza a verlo como un auténtico precedente del mundo moderno. Es imposible entender los grandes acontecimientos que van a tener lugar en la última década de este siglo, la década de 1490, por todos conocidos, especialmente la aventura atlántica de Cristóbal Colón, sin entender la fuerza con la que comenzó este siglo y el motor de esa fuerza no fue otro que la caballería. La reconsideración en profundidad que se hizo del mundo de la caballería en esta época. Y como todo en la historia, comienza por un suceso en apariencia banal. Estamos acostumbrados hoy los historiadores a pensar que estos acontecimientos en apariencia banales son claves y le prestamos mucha atención. Los filósofos de la historia le llaman el azar, como desencadenante de procesos históricos de profundidad. Yo podría en ese momento deslizar una especie de deriva clásica de las personas de edad. No lo voy a hacer, pero os explico qué deriva sería irme a mis pasiones más personales de un individuo como fue el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, al que le dediqué una inmensa biografía. Cómo él afrontó en Italia la necesidad de también volver a reconsiderar a fondo el significado que tenía la caballería, en este caso, en el mundo militar, en la transformación tan profunda que hizo del ejército, en este caso, español. Pero no lo voy a hacer, porque no es el objetivo. Mi punto límite es justo Tirant-Loblant, que es la obra que culmina este periodo del siglo XV y no la figura que la reconsidera y la transforma y la lleva a la modernidad que hubiera sido Gonzalo Fernández de Córdoba. Este suceso, en apariencia banal, que lo desencadenará todo, es una transformación en el armamento defensivo de la caballería. Fue impactante, incluso desde el punto de vista visual. Hacia principios del siglo XV aparece, por una revolución en el uso del acero, la armadura rígida. Nos apasiona tanto esta figura de la armadura rígida que siempre que hablamos de la caballería medieval los vestimos con este tipo de arneses. Tengo que decir que estos arneses comenzaron en el siglo XV. Cuando veis alguna película, algún film televisivo, situado en otra época, que no es el siglo XV, en el siglo XIV o en el XIII, con armadura rígida, podéis perfectamente decir, os lo confirmo, que es un falso histórico. Es como introducir en la guerra de la independencia un Sherman o un Panzer, de estas que Guterian llevaba por los campos de Rusia. No es posible. El anacronismo es un pecado mortal en la historia. Por eso, el efecto que supuso la aparición del arnés, que se llama blanco o milanés, porque fue la ciudad de Milán en la que la diseña, es un cambio profundo en la manera de cómo se entiende el armamento defensivo. Está claro que toda transformación en armamento defensivo obliga a una transformación también en armamento ofensivo. Es impensable esto. Y la caballería estaba acostumbrada a una forma, a una táctica en el uso, sobre todo, de las batallas campales, que había alcanzado esplendor a lo largo del siglo XIV, donde se habían realizado tres importantes batallas campales. La de Crecí, la de Poitiers y la de Nájera, que muchas veces la olvidamos porque tuvo lugar en suelo peninsular. Pero es tan importante como tres grandes batallas, donde se puso de manifiesto los límites de una concepción de la carga caballeresca sin el uso de esta armadura rígida. Una de las piezas cruciales de esta armadura es una pieza del armamento que se colocaba cerca del hombro que llamaban el ristre, que da lugar a la famosa expresión ir en ristre. No la podemos aplicar hasta la aparición del ristre. Decía uno de mis maestros, Martín de Riquer, dice, si me enristras es que está ya situado a finales del siglo XIV, a principios del siglo XV. Aquellos que plantean que en otra época se enristraba, es falso, una vez más, por ese anacronismo. La aparición de esas nuevas piezas, incluso las defensas, por ejemplo, de acero, de hierro calado para los muslos y los gemelos, son cruciales. Una de ellas tendrá luego el honor de ser la figura literaria por excelencia de nuestra literatura, que es el Quijote. El Quijote era una pieza del armamento que se convierte, por una de las bromas cervantinas, en el nombre del ingenioso Hidalgo, que pretendió ser caballero andante. Y no lo fue. Y no lo fue porque nos atuvo a unas reglas que surgen precisamente ahora, en el siglo XV. Ese tipo de reglas es la respuesta a este descubrimiento tan insólito como fue precisamente la idea de que el armamento, ese armamento de la pieza crucial, de la armadura rígida, iba a traer consigo un cambio de lo que actualmente llamamos la cultura. ¿Y por qué llamamos actualmente la cultura, la cultura caballeresca? Lo hacemos porque los historiadores somos deudores de nuestra propia línea de investigación y de nuestros maestros o de los maestros de nuestros maestros. y en una época muy difícil para Europa donde la caballería como tal, como ejercicio de armas, estaba a punto de periclitar en su forma clásica, que fue la Gran Guerra, que cerraba unos cien años de su, el año pasado, de su comienzo, de su atroz comienzo, cuando Fombello lanzó con una extraña soberbia desde Aquisgrán, ciudad muy clásica del mundo carolingio, hasta Lieja, donde se topó con un problema muy serio, porque llegó muy rápido a Lieja pero tardó mucho en llegar a Namur. Esto es como llegar muy rápido a Valencia y tardar mucho a Xativa, no a Xativa, ahí ha habido algún problema. En medio de esa crisis un gran medievalista, probablemente el medievalista más importante del siglo XX, que se llamaba Johan Huizinga, holandés, escribió un libro maravilloso que todavía hoy leemos con admiración y que todavía se vende, lo cual demuestra no solo la fuerza que tuvo, sino la intuición de explicar lo que él dijo las formas de vida caballerescas. El título de este libro es todo un clásico, se llamaba El otoño de la Edad Media. El libro apasionó a los intelectuales españoles de los años 20, incluido Ortega y Gasset, que lo tradujo de inmediato en la editorial que él controlaba, que era la revista de Occidente, que es de las primeras traducciones. El libro se escribió en holandés, inmediatamente se hizo en alemán, pero antes de la aparición de la francesa o italiana aparece la versión castellana. Excelente traducción, por otro lado. El libro cautivó y sigue cautivando porque Joizinga trató de explicar el concepto de la cultura caballeresca, el efecto de ese cambio en el uso de las armas y del propio armamento defensivo en la creación de una nueva cultura para la caballería. Y eso le llamó el otoño, que ha dado lugar a muchos debates pensando equivocadamente que Joizinga se refería en un sentido de lo otoñal, como de lo decadente, esa idea de que estaba decayendo el mundo caballeresco. Y que, por lo tanto, lo que nos encontrábamos era ya en la época final, lo que dijo un historiador americano, el Indian Summer, el peranillo de San Martín, que decimos nosotros, ese último verano antes del invierno. No es verdad. Joizinga no pensaba en esto. Joizinga pensaba en algo mucho más complejo que consiste en decir ¿cómo me puedo yo explicar el siglo XV si no me explico el motor que lo construye, que es el mundo de la caballería, como una cultura? Como una cultura que afecta, por supuesto, al grupo social que lo sostiene, que es parte de la nobleza, pero también se extiende a parte de la alta burguesía y de la burguesía media de las ciudades, que van comprendiendo la cultura caballeresca como la razón de ser. Esta es la idea de Joizinga. Y para entenderlo hizo una especie de guiño muy musical, porque no hay que estar muy puestos en música veneciana que Joizinga estaba planteando ese ritmo que le había dado Vivaldi a las estaciones. Si seguimos escuchando las estaciones, veremos que el otoño no es una, en Debbie Vivaldi, no es un concierto grosso en el interior de los cuatro para delimitar el fin de la obra, sino al contrario, para abrir un nuevo espacio, en este caso, cromático de la música. Lo que Joizinga plantea es un espacio nuevo para entender la caballería. Y ese espacio nuevo, otoño de la edad media, consistía en decir, bueno, el reto, el desafío que propone la aparición de estas revolucionarias piezas de armamento, de la armadura rígida, incluso de la visera, ¿no?, que permitía al que iba a caballo suprimir la asfixia que suponía que para mover el casco se necesitaba da dos manos con un golpe rápido, se abría la visera o la bajaba, según en qué momento del choque estaba. Y Joizinga comienza a indagar y nos propone y propuso a generaciones de investigadores hasta hoy, y de esto hace cien años, como una historia paralela bellísima al propio recuerdo que planteamos sobre el significado de la gran guerra. Hay una gran historia que explica el fenómeno de la gran guerra y una pequeña historia que explica el significado de lo que fue la caballería en el siglo XV desde Joizinga hasta nuestros días. ¿Cómo lo resuelve este desafío? ¿Qué hace la sociedad del siglo XV, incluida la sociedad valenciana? Porque no la vamos a olvidar, dado que ahí es donde en ese universo, en ese humus cultural, en el que va a vivir Joanón Martorell, el que se va a comportar como el caballero que en el siglo XV hay. Bueno, Joizinga nos invita a que lo investiguemos. Él ya no hace más. Ya es suficiente con llamar la atención, explicar el escenario, plantear que ese escenario tiene que ver con un cambio sensible en las redes comerciales, en el universo del dinero, siempre aparecerá el dinero, siempre en la historia, aunque no nos guste, siempre aparece. ¿Cuándo está y cuándo no está? ¿Cuándo desaparece y cuándo aparece? Él lo vincula la emergencia la emergencia de órdenes militares de carácter laico, la orden el Toysón de Oro, que eso explicará el próximo jueves Eduardo Mira, que lo hará espléndidamente, probablemente el máximo experto vivo hoy sobre este organismo, que es también no solo una orden militar caballeresca, una orden de caballería, sino, al mismo tiempo, es lo que podríamos llamar actualmente un lobby, una corporación, para controlar las materias estratégicas, que en ese momento no estaban controladas por la Europa Occidental. Y la Europa Occidental las necesita, necesita controlar la lana merina, que viene de África y de las extremaduras de la península ibérica, el pescado de Canarias, el oro que viene de África, necesita controlar también las materias, el algodón que viene de Egipto, el alumbre de focea, todo lo, el alumbre es el petróleo de la Edad Media, decían los clásicos, todo esto se hace en el entorno de ese grupo que se viste de caballeros, que se reúnen, que se ponen todos al servicio del corderito, del toisón de oro, que llevan nuestros reyes y no se los quitan nunca, como vemos aquí, porque se sienten herederos de la tradición de los duques de Borgoña, que fueron los que crearon esta institución. Pero todo esto, decía Joicinga, está vinculado a algo más profundo y es verdad que es el cambio que se produce en el mundo de la caballería. Ahí, que él lo dejó, lo retomamos algunos. Yo personalmente retomé dos cambios que me parecen fundamentales y os ofrezco a vuestra consideración esta tarde. Primer cambio. La gestualidad y la representación. La caballería se hizo ostentosamente representativa. Le gustaba que la miraran y mirarse. Eso desencadenó uno de los momentos más particularmente intensos de la cultura europea en función del trabajo a fondo de la moda. La moda en el siglo XV se hizo muy caprichosa, pero fascinante al mismo tiempo. Arrastró consigo el dinamismo de la economía, puesto que la economía la hizo depender del consumo, que eso es una novedad casi moderna, y del consumo vinculado a la moda para estar a la altura de la moda de las armas, de los arneses que acaban de descubrir. Hombres y mujeres, como veis en las pinturas, en las miniaturas, en los grabados de la época, se volcaron para entender ese valor de representativo y de eso condujeron algo que de algún modo vincula el mundo de la caballería y la caballería misma a esta expresión glamurosa de la moda que se desarrolla en el siglo XV. Como no se había desarrollado, yo creo que desde la época helenística. Y es la reconsideración y la renovación de los espectáculos deportivos de la caballería que son las justas, los torneos y algo que emerge en el siglo XV con enorme fuerza, los pasos de armas nocturnos. Ya tenemos una escenografía para acudir. Los libros, los tratados que analizan cómo tienen que hacerse son tratados de reglamentación, normativos, algunos bellísimos como el libro de Charles D'Anjou, de Louis D'Anjou, que plantea cómo debe de hacerse un torneo, cómo debe de hacerse una justa, cómo debe de hacerse un paso de armas. Y el papel, y esto es crucial para el siglo XV y para entender a Martorell y el tirán lo blanco, el papel que van a ejercer en este espectáculo la presencia de los espectadores, especialmente de las mujeres espectadoras. Porque, como se trata de un deporte de alta competición, y lo digo sin ambagues, esto lo sacó mi maestro George Duby una vez y produjo un poco de estupor, pero es verdad, tiene todas las peculiaridades del deporte de alta competición de nuestro tiempo. Es costosísimo y al mismo tiempo generador de riqueza. Es una sorpresa esto. Es costosísimo como actualmente podría ser, no sé, la Fórmula 1, ¿no? Por poner una cuestión siempre debatida. Es lo que más se acerca porque exigía toda una logística, para decirlo en palabras actuales, para el tratamiento que comienza desde la alimentación. Los caballeros que van a la justa o que van al torneo no podían dejar de ajustar bien porque se habían alimentado equivocadamente o se habían alimentado en una comida local que no se adecuaba a su cuerpo y por lo tanto estaban debilitados porque perdían. Las apuestas eran extraordinarias. Los equipos se organizaban con emblemas nacionales, combatían por ciudades o combatían dentro de las ciudades por barrios o incluso por naciones. Todo este mundo que se acerca tanto a nuestro deporte de alta competición hace que la caballería adopte ese rol representativo que tiene el deporte de alta competición, ese rol dinamizador del movimiento económico y las ciudades se sienten atraídas porque se practiquen en ellas este tipo de espectáculos. Para hacerlo obviamente hay que negociar con las autoridades las autoridades de las ciudades que suelen ser siempre reacias a determinados eventos. Por muchos beneficios que generen tienen que calcular cuáles son los gastos que finalmente generan. Y ahí se crea un universo interesante pero puede más el papel representativo la función el interés que la gente tiene de acudir a ellos de convertirse en el espectáculo de masas finalmente que lo fue y de ver ese pase glamuroso de la gente que iba a subirse a los palenques especialmente las mujeres como actualmente nos fascinamos por ver la fombra roja cuando ven los chicos y las chicas a recibir el Oscar. No han cambiado nada. La idea es la misma. Es una especie de mundo dentro del mundo que va configurando un espectáculo para aprender porque en el fondo este deporte es puramente educativo para aprender las nuevas maneras de hacer la guerra. La guerra de la caballería en concreto de la caballería pesada y ahí en donde la sociedad del siglo XV tomó distancia con respecto a la sociedad anterior y planteó que había armas para las justas los torneos y los pasos de armas y armas para la guerra. Había armaduras para uno y armaduras para otro. Había lanzas para la guerra y lanzas para las justas. Toda esa sofisticación lo que provoca justamente es una sofisticación del resto de la sociedad que se hace flamígera. Es el gótico flamboyant, el gótico borgoñón, como decía Huizinga, que está imponiendo sus normas gracias al empuje que está dando la caballería. En ese plano hay un descubrimiento espectacular que se hace en los años 30 de 1400, de 1430, la década de los 30. Muy rápido. Fijaos que lleva menos de una generación el impacto del nuevo armamento y lo que se percibe es que sin una excelente literatura que oriente los valores que llamamos caballerescos todo ese universo puede desaparecer o perdería la cualidad. Y de repente se giran los recursos empezando en Italia, algo sorprendente, en las ciudades donde la caballería se estaba introduciendo en la alta burguesía, en lo que los italianos llamaban el popolo graso, en las formas de vida de la alta burguesía, se están introduciendo los valores de la caballería, podríamos decir así, se están ennobleciendo, pero a través del mundo de la caballería, los recursos para ir obteniendo obras de gran calidad literaria al servicio de esa renovación del mundo de la caballería. en el ambiente florentino, personajes de primera línea, por ejemplo, la madre de Lorenzo el Magnífico, es la primera impulsora de un cambio en el género de la literatura caballeresca, recuperando viejos temas de la literatura francesa, pero ofreciéndole un ritmo, una manera de entender las cosas adecuada a la intensidad que el siglo XV está generando, a la intensidad de modernidad que el siglo XV está generando, a la innovación que viene por las noticias cada vez más sorprendentes que en el siglo XV está produciendo. En el mismo momento que la señora Buonarotti le pide, Tornaboni, perdón, le pide a Pulchi que vuelva a reconsiderar el mito de Roldán, de Roldán, los portugueses avanzan por el Atlántico Sur, han abandonado Cabo Bojador, eso para cualquiera que navegue sabe el problema, la estrella polar ha desaparecido y tienen que empezar a aprender a navegar de otra manera. Eso le llevará muy rápidamente al río de Oro, le llevará al Golfo de Guinea en menos de 20 años. Los horizontes abiertos en el Atlántico, eso es el gran suceso del siglo XV. No hay nada semejante hasta la aparición del digital. El choque que significa poder navegar por el Atlántico, saber navegar por el Atlántico, tener la impresión de que a lo mejor al final del Atlántico está el Índico o, ya puestos a soñar, que se puede circular transversalmente por el Atlántico. Fijaos qué planteamientos más serios en el momento en el que la cultura, la cultura caballeresca, se está replanteando una literatura para darle forma, musculatura al mundo de la caballería. Como ocurre en estas circunstancias casi siempre, y eso le fascinaba a Joicinga porque Joicinga vivió en una época muy turbulenta donde ocurrió esto que os voy a decir, siempre aparecen grandes figuras literarias. Muy pocas veces en la historia cuando se crean estos ambientes tan profundos no aparecen grandes figuras literarias. En Italia en concreto la sorpresa fue un individuo que se llamaba Boyardo, Mateo María Boyardo. Boyardo escribe un libro El Orlando Inamorato que es una revolución en el concepto de lo que es la novela de caballerías. Es una revisión en profundidad de lo que había sido hasta ese momento la literatura caballeresca que desde el siglo XII con Cristian de Troyes en adelante se había configurado en torno a una problemática que fundamentalmente era la búsqueda la aventura la queste la quet hacia un objeto mágico místico misterioso muy valenciano el grial pero que ahora Boyardo lo plantea como un ejercicio de relación personal de los individuos entre sí la dificultad que tiene un hombre de entender una mujer y viceversa. Ese punto que Boyardo plantea en el Orlando Inamorato introduciendo la figura de Roland como el buscador de una interioridad genera este doble mecanismo ese doble plano de la literatura caballeresca desde entonces que culminará no os quepa la menor duda en Cervantes pasando por Joan Martorell en el Tirado de Orlando. Primer elemento hay que buscar un personaje que explique cosas y que construya la vida como una biografía. Boyardo que no lo hace está indicando claramente el mecanismo que va a permitirle a Martorell escribir Tirando Blanco. y es curioso que Martorell lo escribe con independencia de la influencia de Boyardo. Lo escribe en una estancia larga que hace en Inglaterra donde se dispone a revisar a fondo la literatura caballeresca en lengua inglesa del siglo XIII y XIV en mida inglés especialmente una de un vinculada al duque de Baroy que es su anfitrión. Y a partir de ahí encuentra la clave de crear un personaje que explique cosas del mundo como una biografía. Y las biografías y fijaos lo cervantino de este argumento 150 años antes que Cervantes lo pensara terminan si antes de terminar bien en la cama muriendo el caballero. Como gusta decía en una expresión de Quijote como gusta aquellas historias de caballeros donde los caballeros mueren en su cama. Es verdad que Cervantes juega con esto porque quien está pensando es en el gran capitán que muere en su casa en su cama rodeado de sus hijas y de su esposa del secretario que toma nota por cierto se llamaba Franco pero nada que ver y de algunos allegados. Está pensando en él el gran capitán muere un personaje que ha construido la vida como una biografía. Martorell piensa exactamente lo mismo la vida de su personaje tiene que tener un comienzo un comienzo en el universo caballeresco y un final primer elemento pero el segundo es mucho más interesante también boyardesco que repito sigue también Martorell. el problema ya lo sabéis que Martorell escribe la obra muy pronto y por cuestiones de procedimiento editorial la publica muy tarde algunos dicen que la secuestraron porque tenía una deuda da igual ahora eso el problema es que cuando la escribe la escriben en el mismo ambiente que Boyardo está desarrollando este doble principio y él desarrolla el mismo segundo es que el yo de ese personaje experimente cosas no solo explique cosas sino experimente cosas ahí está la clave de lo que pretenden para la caballería esta literatura la experiencia y ahora viene una frase que siempre me había cautivado de Martín de Riquel a mediados del siglo XV dijo él es imposible distinguir una biografía caballeresca de una novela de caballería los comportamientos literarios y los comportamientos reales eran idénticos simétricos la literatura imita a la sociedad y la sociedad imita a la literatura en una especie de círculo que no es vicioso en este caso es juicioso que genera un interés por la literatura por el debate de la literatura y la aparición de grandes obras que además son obras muy largas como le pasa al tirán para poder dar tiempo a que experimente cosas ¿qué tienen que experimentar? ¿qué va a experimentar la caballería a lo largo del siglo de la segunda mitad del siglo XV? si Martorell hubiera publicado la obra en el momento que la escribió toda la gran literatura que se escribió en la segunda mitad del siglo XV hubiera sido deudora de él pero curiosamente al ser publicada tardíamente es deudora del ambiente cultural que se creó en la época y por eso cuando aparece su obra nadie se sorprende porque en el ambiente está esa realidad hubiera sido una sorpresa si se hubiera publicado en el momento que la escribió esas pequeñas cuestiones del dinamismo de la sociedad en ese momento experimenta voy a deciros cuatro cinco cosas que experimenta y esas cinco cosas que experimenta nos llevará claramente a dos momentos clares de la caballería el momento real y el momento de su turbación quijotesca para que expliquéis para que comprendáis bien el argumento de que la caballería se ha convertido en un fenómeno cultural primera cosa que experimenta ya veréis que aquí es Martorell en estado puro el amor vuelve a recuperar el amor la literatura caballeresca lo recupera como un elemento de la experiencia y fijaos bien que Martorell construye la novela sobre las relaciones que mantiene directa e indirecta las aceptadas y las rechazadas a través de siete mujeres que le proponen siete formas de amor de hecho hace muchísimos años tanto que ya no lo recuerdo yo escribí un librito titulado Siete donas para Tirán que me publicó el Ayuntamiento de Valencia precisamente con prólogo de la alcaldesa de entonces que es la de ahora porque le gustaba la idea de que la novela se hubiera construido sobre esa experiencia de las mujeres sobre el amor efectivamente la experiencia del amor que ya está en Boyardo y como está en Martorell estará presente en toda la literatura caballeresca del siglo XV culminando por supuesto en la obra que servirá de referente a Cervantes que es el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto estamos hablando de obras de primera magnitud en la literatura universal cuando Orlando cuando se escribe el Orlando Furioso precisamente en Ferrara acordaros lo que decía antes al servicio de las señoras de los duques de Ferrara en esa extraña ciudad que se está convirtiendo en el laboratorio del mundo moderno Ferrara incluido en el uso de la artillería por cierto para que veis que todo está muy vinculado en esta época Ariosto lo que pretende es analizar el concepto límite del amor eso a Hoizinga le apasionaba porque vivía una época donde todos los novelistas analizaban los conceptos límites concepto límite por ejemplo del recuerdo Proust concepto límite de de la herrancia de un de un sistema político Musil etc. conceptos límites es una cosa muy novedosa pero que hemos descubierto hoy día gracias a las investigaciones sobre ese particular el amor tiene ese límite en el comportamiento el amor tiene una lectura en Boyardo diferente a la de Martorell porque Martorell introduce algo que estaba amagado en la sociedad apartado que no formaba parte de la experiencia caballeresca que es la parte carnal del amor que es la sexualidad por eso escandaliza tanto el tirando blanc y todo el mundo va rápidamente a ojear los capítulos donde analiza con detalle la parte carnal de las verduras de las eras que decía el poeta estas cosas ¿por qué le interesa? porque es la experiencia la experiencia desechable como la experiencia desechable es decir es como siempre un refiuto para alcanzar la experiencia verdadera al final es carmesina la que vence en toda esta historia es angélica que de tanto huir es la que vence angélica fuye que dice el ariosto el amor segunda segunda la aventura se invita a la caballería a que asuma de nuevo la aventura como un hecho real la literatura le provoca que convertir la aventura en un hecho real que encuentre espacios geografías poderosas geografías donde pueda desarrollar la aventura caballeresca lo sorprendente es que la literatura de la segunda mitad del siglo XV y ahí entra la literatura castellana especialmente un libro que terminará codificándose tardíamente a través de un escritor no muy talentoso que es la madrid de Gaula porque Rodríguez de Montalvo recopila diversas obras anteriores le da forma y contenido al servicio de la reina católica y donde invita que la experiencia fundamental más allá del amor que por supuesto existe a Madrid con Briolanja y todas estas cosas es la aventura pues bien ese ideal de la aventura caballeresca en lo real lo van a llevar en sus mochilas y los libros que lo indican los conquistadores cuando se enfrentan en México y en Perú con unas geografías que son claramente literarias son tan sorprendentes que parecen surgidas de la literatura pero eran reales aunque ellos le dan nombres de la literatura casi todos los nombres que los conquistadores iban dándole a las cosas que veían los extraían de la literatura caballeresca de la madiz salen todos California es un nombre que sale de la madiz y tantos otros ¿por qué? porque han encontrado el espacio de la aventura es un espacio real y además no solo un espacio real sino donde la vida como como una biografía es factible tú vas allí de un determinado modo y regresas de un determinado otro modo el caso de Cortés es ejemplar en este sentido y todos aquellos capitanes que abandonando el proyecto imperial europeo se lanzan al proyecto imperial español como decía Sr. Elliot que es el auténtico imperio el imperio español era el imperio atlántico no el imperio alemán Carlos V lo dejó muy claro dejándose al segundo hijo desligándolo de la corona eso es canalizar la experiencia caballeresca en un mundo real esa es la encrucijada de Quijote si Quijote en vez de circular por la mancha y luego por Aragón y luego llegando a Barcelona y todas estas cosas que hizo se hubiera en el periodo de América sus andanzas hubieran sido reales no es la actitud es la geografía lo que se equivocó esto lo dijo muchas veces Riker es de geografía se equivocó de línea cuántas veces nos hemos equivocado de línea esto es como la persona que va a París y coge el tren y le dice está llegando usted a Almería el camino no es adecuado dice bueno ya llegaré pero te puedes perder que Jote le pasó esto se perdió tercer elemento de experimentación le propone a la caballería fue el más intenso y el más arriesgado durante la segunda mitad del siglo XV la caballería no pensaba menudo error tuvo de que alguna vez en algún lugar se lo iba a jugar todo a una batalla la historia eso es muy cruda no lo pensaba pensaba que eso ya era de otro tiempo la literatura le estaba diciendo todo lo contrario hay que asumir lo que se llamaba el riesgo el riesgo es una palabra que surge de los ambientes comerciales se desarrolla en el mundo del comercio y por lo tanto luego de las finanzas al principio del siglo XV y el riesgo es la única manera que tiene el mundo de las finanzas para evitar la vergüenza hay hasta una antropóloga que ha estudiado esto una antropóloga británica que se llama Mary Douglas en el mundo de la caballería el riesgo era prepararse una generación tras otra ante la posibilidad de que hubiera una batalla campal fijaos y ahora entenderéis incluso mi propia vinculación historiográfica el gran historiador que entendió esto era un historiador francés se llamaba Marc Bloch que probablemente es el gran historiador francés de todos los tiempos que cuando estaba escribiendo sobre el sentido del riesgo en la caballería tuvo que detener la investigación aparte de porque le detuvieron porque su país que era Francia se había hundido en junio del 40 todavía hoy no sabemos por qué el ejército francés se hundió en junio del 40 y es porque no asumió el riesgo Petain no asumió el riesgo Petain como había hecho le había salido bien no asumir el riesgo en la primera guerra no asumió el riesgo y perdió luego lo que pasó es otra historia el impacto de junio del 40 en la mente de Marló le hizo escribir un librito sobre junio del 40 que es el libro clásico y clave para entender qué pasó en junio del 40 asumir el riesgo significa que en un momento determinado la caballería estoy hablando ahora del siglo XV de nuevo de hecho no asumió el riesgo de la nueva caballería que era la Blitzkrieg la caballería móvil los carros de combate Rommel de Waderia y toda esta gente que se lanza a una velocidad extraordinaria y no como en la primera guerra bueno eso son historias de guerras en el siglo XV la cuestión era va a haber una batalla campal en 1527 la caballería húngara y los teutónicos se enfrentan en Moac a los turcos y pierden media Europa durante 500 años se pierde media Europa que cae en poder turco durante 500 años como asunto no está mal cae en Bulgaria Eslovaquia parte de Hungría Moldavia y no sigo todos estos países que después después de 1989 han llamado a la puerta y son actualmente forman parte de la comunidad europea en Moac que es la batalla más decisiva de la Europa central la caballería no asumió el riesgo y perdió una batalla que nunca debió de haber perdido pero la historia es lo que es no lo que queremos que sea el riesgo cuarto elemento voy terminando la guerra se le invita a la caballería que participe en la posibilidad de que finalmente las cuestiones políticas se resuelvan por esa otra forma de hacer política que es la guerra y que la situación a la que habían llegado las compañías de fortuna los famosos condotieri iban a quedar obsoletas hacia los años 80 1480 en adelante en efecto la guerra de finales del siglo XV donde la caballería intervendrá de forma sustancial incluso la caballería pesada sostenida por esos valores que la literatura genera es una guerra donde se tendrá que mostrar con clara y eficacia lo aprendido en las justas en los torneos y en los pasos de armas no son nostalgias del pasado son proyectos de futuro hasta tal punto que pese al gran capitán y pese a Ravena la batalla de Ravena que perdió el ejército porque no estaba el gran capitán fue la caballería que decide Pavia y por lo tanto el imperio español eso en retrospectiva es muy fácil entender en su momento todo el proceso educativo sobre la caballería es para entender este asunto y último y clave clave inevitable muy propio del siglo XV la muerte hay una forma un arte del bien morir o como dice o como dice Dürer ¿no? Dürero ¿está el caballero vinculado a la muerte? famoso grabado ¿no? ¿qué arte de bien morir tiene el caballero? porque es evidente que asumiendo la experiencia de la aventura del riesgo y de la guerra el morir es una circunstancia una circunstancia de la vida esa cuestión sobre el arte del bien morir provoca una reflexión en profundidad en toda la cultura durante toda la segunda mitad del siglo XV y por supuesto a principios del siglo XVI y eso obliga a las nuevas ideas que emergen en el siglo XV a introducir la figura del caballero cristiano planerasmista para cerciorarse de que la muerte es un accidente de la vida bien con esto con esta experimentación que la sociedad hace por fin se edita el tirano blanc de John Martorell por fin se edita 50 años después 40 y pico años después de su escritura la sociedad lo asume como una perfecta narración en Valencia de estos cinco elementos de experimentación puesto que en el interin entre la la escritura y la publicación Valencia ha recibido el impulso urbano de convertirla en una en un lugar donde la caballería se ejerce aquí se hacen torneos aquí se hacen justas pasos de armas aquí hay teóricos como Pons de Meneguerra que escriben sobre la situación de lo que es la caballería de las normas de los códigos de la caballería Meneguerra es un personaje clave en el comportamiento aquí hay personas que canalizan el valor del amor desde la poesía lírica hasta la ofensiva aquí hay libros contra el acercamiento de los hombres de las mujeres aquí hay una auténtica literatura de mistificación de la misoginia y paralelmente también hay una lectura de orden místico de una gran escritora valenciana Isabel de Villena que escribe a la altura de comprender estos valores integrarlos en la literatura teológica nada más y nada menos para explicar la vida de Cristo palabras mayores lo que hace esta extraordinaria monja íntima amiga de la gran Isabel la católica a la que le escuchaba más muy a menudo ¿por qué fascina Martorell? ¿por qué fascina los de Ferrara y por qué luego fascinará Cervantes? por una razón muy sencilla Martorell ha resumido en su larga relato en su larga narración un hecho clave en la conducta caballeresca del siglo XV que se proyectará en el siglo XVI y es que la celebridad pasa por ser caballero cuando un enfermo y con esto termino en honor de mi admirado maestro y amigo que estengo aquí cuando un enfermo Carlos V acepta ser pintado por Tiziano sale de la cama se viste de caballero se monta caballo y dice así yo entré en la batalla de Milberg la gran batalla ya sabéis que no pobre acudió en Angarillas a la batalla ¿por qué? porque la celebridad del personaje lo que nos ha conservado para la eternidad es que finalmente el dueño del mundo Carlos de Gante fue un caballero muchas gracias muchas gracias realmente interesante la ponencia y abrimos un turno de preguntas si alguien quiere hacerle al profesor alguna sobre su exposición estaré encantado de escuchar no sé si de contestar permiso si no perdón era que yo no creo no sé si acabo de entender cuál es la función del riesgo en una de esas valoraciones que ha hecho o sea cómo se debía tener en cuenta el riesgo para valorarlo en esas situaciones o sea el problema era no tener en cuenta el riesgo o al revés aceptar el riesgo para que eso fuera un estímulo no sé si lo he entendido bien probablemente me he explicado mal tampoco es novedoso el riesgo en el plano de donde surge financiero económico comercial es fácilmente comprensible la economía europea del siglo XV y la de la edad moderna esto lo explicó bien Brodel nace del riesgo si nos arriesga el sistema que llamamos capitalista no funciona puede funcionar otra cosa pero es tienes que arriesgar dice ¿y cuándo sale mal? pues ¿qué vamos a hacer? el problema es que hay que hacer calcular las veces que sale bien sobre lo que sale mal si yo me hubiera arriesgado de joven le hubiera comprado las acciones que me ofrecía al señor Billy Gates pues ahora pues sería un señor adinerado ¿por qué? me hubiera arriesgado ¿quién me garantizaba que el futuro era internet? y nadie me lo garantizaba él ahora vamos a la caballería la caballería cuando entiende que se está metiendo en un sistema económico de esa mala naturaleza y lo entiende porque el mundo de la caballería no es ajeno a él como antes he dicho el toizón de oro es una orden militar la más prestigiosa del mundo de la caballería y está allí no sólo para reunirse para hacer fiestas y torneos que sí que lo hacen bien pero los puntos del orden del día a lo mejor el segundo era para decidir qué hacer para controlar bien la el alumbre por ejemplo o para controlar la llegada de de las de la lana o lo que sea es decir está planteando problemas de estrategia económica muy seria para poder provocar ese fenómeno tan sorprendente del siglo XV que se ha aplicado al siglo XVI pero que es del siglo XV hoy sabemos bien que es esta la cronología correcta que es invertir el orden del mundo es decir la zona pobre se hace rica la zona que no tiene materias primas que es Europa se hace rica es una cosa sorprendente porque se hace rica y además con un crecimiento cada vez más acelerado el riesgo en la caballería es en ese ambiente la caballería necesita prepararse tanto para los juegos como para transitar que ese deporte de alta competición que tiene las justas torneos etcétera es también un aprendizaje para una guerra posible que se tendría que dar en la guerra y en concreto en la batalla campal en el uso que puede tener la caballería tanto la caballería pesada como la caballería ligera que se desarrolla paralelamente como elemento táctico es sobre la base de la cultura caballeresca que se está creando asumir el riesgo significa determinar claramente cuando tienes que atacar y cuando no tienes que atacar cuando atacar es lo correcto y cuando lo atacar lo es lo incorrecto el ejemplo más clásico de un riesgo equivocado fue el duque de Nemours en la famosa batalla contra el gran capitán es decir no ataques a un señor que está bien aposentado que te ha creado zanjas y que te espera tres meses antes que ha decidido el lugar de ocupación y por lo tanto tu carga de caballería está condenada a lo que fue una masacre y es evidente que Ceriñola fue un éxito militar estratégico y táctico del gran capitán asumió mar el riesgo porque estaba convencido por la literatura caballeresca que llevaba encima el duque de Nemours de que el riesgo era el valor supremo pero debería entender que el riesgo en ocasiones es en este momento hubiera sido en ese momento retener esa forma ver cómo está el enemigo el riesgo en Moac fue no atacar Moac fue salvando la distancia ancio tú ocupas el territorio y dices bueno uy estos son muy peligrosos me quedo cuando cuando quiere reaccionar los otros están posicionados no había genízaros cuando llegaron y cuando atacaron de verdad ya estaban llenos de genízaros una masacre tremenda eso es el riesgo el riesgo en la carrera militar es complicado porque en el mundo militar desde el siglo XV en adelante eso no se había producido antes quizá se había producido en la época romana y por eso hablan de renacimiento recuperar los valores del mundo romano y es verdad piensa que el gran capitán elige Ceriñola porque está al lado de Canas donde los romanos se equivocaron claramente porque desplegaron demasiados soldados al espacio en fin perdonad antes militares hablar de táctica es muy complicado pero el riesgo está asumir esto la carga de caballería si se hace bien es perfecta si se hace mal es un desastre ese punto el análisis el concepto claro porque viene del mundo de la economía es el riesgo invertir bien es un acierto que favorece a las personas a las sociedades a los países hacerlo mal arruina a las personas y a los países y esa es la cuestión que a partir de ahora se tendrán que dirimir con bastante precisión porque desde 1480 en adelante cada batalla tiene una novedad tecnológica una novedad es decir cuando uno piensa que lo ha visto todo llega la siguiente es decir Rávena se perdió porque como no iba el gran capitán al frente estaba Ramón de Cardona que no entendió que los de Ferrara le habían prestado artillería de campaña que le había colocado ante el río y que le estaba esperando y entonces atacaron y fue una masacre todo eso que exige el riesgo es como pasa en el mundo de la economía aprender posición de campo no todo es y la literatura lo que te enseña es la lectura de campo Cortés asume un riesgo que riesgo salir de la ciudad tremendo salir de la ciudad pero que hizo ganar si se hubiera quedado que no tendríamos Cortés ni México probablemente bueno se hubiera conquistado 30 o 40 años después esos son los puntos porque la historia se aceleró inmensamente afectando directamente a la caballería directamente a la caballería todo el siglo XVI es un siglo caballeresco 100% el recurso el uso eso que el gran capitán acabó con la caballería por la infantería no la infantería caballería se conjugaban bastante bien en el XVI y en el XVII si no nos explica la guerra de los 30 años el rey Gustavo Adolfo de Suecia manejaba la caballería como Cromwell manejaba de una forma extraordinaria la clave es asumir o no asumir el riesgo Francisco I en Pavia fue la infantería que lo derribó lo capturó no la caballería no la infantería sí porque Carlos V hizo en Pavia lo que le hizo el gran capitán al duque de Nemure en Cerignola porque Carlos V la única persona con la que confiaba era la memoria del gran capitán sí bueno pero Carlos V tuvo una imagen enorme como diría el brazo fuerte de los germanos y la táctica de los italianos bueno pero los lansquenetes utilizarlos bien no es fácil porque Maximilian los utiliza en 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 Fornovo contra el ejército francés en retirada y le pegan los franceses una paliza a Maximilian y para lo largo de la historia venimos observando como la infantería española ha ido periódicamente derrotando la caballería francesa en sus ciclos en sus visitas o recorridos de España a Italia ha tenido enfrentamientos continuamente contra la caballería francesa y los ha ido derrotando la infantería no la caballería sí claro porque esa es la esa es la innovación que propuso el gran capitán pero el gran capitán tenía no hubiera sido posible si no le hubiera dado el mando y nunca mejor dicho el mando en el sentido militar de la expresión con estado mayor incluido a Fabicio Colonna y la caballería ligera que siempre iba por detrás y siempre atacaba a los flancos y mantenía una caballería pesada en la retaguardia que no la usaba pero la tenía imponía es que tú la puedes usar tú la puedes usar es decir el arte de la guerra que nace de la reflexión caballeresca en del siglo XV ha llegado prácticamente hasta la segunda guerra mundial empezó a cambiar con los problemas aéreos eso claro hoy día con el mundo de la aviación es otra lectura que habría que trabajarlo venimos observando lógicamente la caballería francesa es la que daba mayor impacto y la que daba mayor fuerza pero vamos a interpretar como una fuerza de guerrillas la infantería española ha ido derrotando a la francesa continuamente el caso de Irún por ejemplo con qué facilidad cómo arrasó a los franceses la infantería contra la caballería francesa sí bueno pero eso viene de antes incluso porque en Crecí Eduardo III de Inglaterra cuando ve a la caballería francesa llegar hace desmontar y utiliza a sus caballeros como infantes porque porque sabe que el rey de Francia ha colocado mal al ejército ha colocado mal la caballería la ha colocado a la caballería pesada y delante tiene los ballesteros genoveses que van lanzando y entonces como está desesperado lanza a la caballería y lo primero que hace la caballería es acabar con sus ballesteros es decir un juego es asumir un riesgo absurdo es como no sé invertir todo tu capital en una empresa en quiebra pues lo grandioso del mundo de la caballería del siglo XV es como enseña a lo largo de siglos el equilibrio que va a significar la cultura interior la experimentación porque en el fondo como descubrimos en junio del 40 las batallas se ganan por estado de ánimo porque muchas veces batallas que estaban pensadas para ganar unos el estado de ánimo por ejemplo con el que Paulus se enfrenta finalmente en esta en el grado era un desastroso pero que sentido tiene abandonar un cuerpo de ejército como lo abandonó y eso son estados de ánimo y esa es la cultura que surge de la caballería que es la creación de una experimentación o por ejemplo pensar que a veces se hace no estoy hablando en nuestra época al menos hasta los años hasta 1940 luego cambió un poco que en una en una expedición que esto era mi obsesión de Real Capital las menos bajas posibles esto es una una buena una buena decisión pero las menos bajas posibles no significan que no haya bajas si no son necesarias porque eso sería no asumir el riesgo y por lo tanto podría hacer perder la batalla en frente en Ceriñola en el Garellano el gran capitán asume un riesgo impresionante hay dos veces dos grandes personajes que asumen el mismo riesgo que uno es Gonzalo Fernández de Córova en el Garellano y otro es Washington en el Potomac hacen exactamente lo mismo la diferencia es que uno es el presidente de la nación y otro un personaje semi olvidado pero en el fondo la grandeza de Washington es la grandeza del gran capitán en el sentido de que a veces hay que arriesgarlo todo porque el enemigo piensa que no te vas a arriesgar ¿y cómo le sale? le sale extraordinariamente bien ¿y si hubiera perdido? pero es que el riesgo es que puedes perder pero también que puedes ganar si no hubiera si hubiera esperado las reservas que venían de Nápoles los franceses se hubieran atrincherado y la matanza para conquistar Gaeta hubiera sido espantosa espantosa ya lo puedo asegurar esto hubiera sido Lieja en la primera guerra mundial o Namur o Angen cuando cuando los franceses atacan Angen y el ambital ¿no? el riesgo ¿no? que hace Fogg ¿no? y la defensa le manda con aquellas máquinas austriacas los morteros aquello del 450 aquello era tremendo mataban a 500 personas cada vez claro después de haber liquidado a 20.000 dicen no hay que retirarse esto es una cosa tremenda ¿no? si se hubieran arriesgado antes no hubiera pasado en fin ya sé que es muy fácil verlo en retrospectiva lo interesante en estos aspectos que la cultura caballezca crea es la celeridad de pensamiento y de hecho el gran capitán y esto traté de mostrarlo en mi libro es un hombre que surge de la lectura de la cultura caballeresca toda su su formación inicial en el círculo de Fernando el Católico es la lectura de los tratados de caballería castellanos del siglo XV y de las propias novelas y él es un capitán que entiende el mundo de la caballería y conoce sus límites sus ventajas y sus inconvenientes y por eso desde dentro es capaz de reformar el asunto lo que está usted diciendo que es justísimo a veces hay que utilizar la infantería a veces no pero a veces también tienes que tener preparado lo otro es como Caserine una famosa batalla que me gusta mucho explicar porque son geografías y siempre me lo explico a los estudiantes siempre desde el punto de vista ¿qué hubiera hecho el gran capitán aquí? desde luego no ¿el pensamiento de Fernando el Católico? bueno porque Fernando el Católico era un hombre que no tenía no quería asumir riesgos ¿hasta que enfrentó al francés? no, no si si todo lo que hizo lo perdió muchísimas gracias profesor por introducirnos a los principios de la caballería y los principios caballerescos que tan unidos están a esta a esta real maestranza principios que a lo mejor la sociedad muchas veces no ha reconocido y ha transmitido como valores permanentes en la historia pero que se alargaron a lo largo de siglos y que fue una una vivencia permanente tenemos aquí las pinturas que nos diseñan a la caballería en la guerra de contra los franceses de independencia y donde luchó esta casa y sobre todo le queremos agradecer por la pasión con la que ha tratado un tema que se ve que que lo ama así que así que se lo agradecemos es un viejo compañero es un viejo compañero de la vida es un viejo compañero de la vida gracias agradecerles agradecerles a todos su asistencia y les emplazo a la próxima conferencia que tendrá lugar el próximo jueves 14 y cuyo ponente como muy bien ha participado sea don José Eduardo Vida y es el troisón de oro geopolítica y pactos muchas gracias gracias